Porque este árbol tiene al menos 2.000 años. ¿Pues a ver que son 2.000 años? Yo sé que son muchos años. Es solo un árbol. Se ha acabado y nosotros somos tus hijos. Tenemos familia y ya tenemos que sacar adelante, papá. Ese árbol es mi vida. Y vosotros queréis quitarme mi vida. ¡Millaya! ¡Millaya! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Mama! No lo encontramos por ninguna parte. Nadie lo ha visto. Lo voy a traer de vuelta. Te lo prometo. ¿Qué jodeste? Tú no te rindes nunca, ¿eh? A veces te tienes que lanzar. Y empiezas el viaje y la gente te ayuda por el camino. ¿Pero quién cojones se cree que eres? ¡Mohama Gandhi! ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Me quedas un poco de Facebook? Mucho mejor que yo pensaba. Como siempre, te olvidas de un detalle. Esto ya no solo es cosa tuya, ¿sabes? Sie es una locadora. Sie ha me信ido. ¡Qué familia esta! ¡Qué familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.